Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Hijo de Yair recayó y está internado en un centro de rehabilitación. Yair es uno de los cantantes más queridos por el público en México, pero recientemente pasa por un problema con su hijo mayor Cristán, pues se dio a conocer que está internado en una clínica de rehabilitación. De acuerdo con una publicación hecha por TV Notas, un amigo del intérprete dijo que el joven de 22 años pidió ayuda a sus padres tras recaer en las adicciones. Es un tema difícil, casi nadie sabe, solo la familia y muy pocos amigos. Está en proceso de rehabilitación, está internado en una clínica de desintoxicación y va apenas a la mitad del tratamiento. La fuente mencionó que Tristán empezó a andar con malas compañías que lo llevaron a varias fiestas, por lo que en abril, después de hablar con Yair y su madre Jacqueline Fierros, optó por ingresar al centro Narconon en Abójoa, Sonora. El supuesto amigo del cantante recordó que cuando Tristán vivía con Fierros en la Ciudad de México, se quedaba mucho tiempo solo, algo que influyó para que el joven se fuera a la casa del famoso en Hermosillo. Comentó que el muchacho puede recibir visitas cada ocho días solamente de los familiares que se encuentran en una lista del centro. Asimismo, aseguró que Chico tiene celos del hijo menor de Yair, pues con el niño él se tomó en serio el papel de padre, cosa que con el mayor no hizo. La semana pasada, el ex académico habló con el periodista Gustavo Adolfo Infante en su programa El Minuto, que cambió mi destino sobre las etapas que han marcado su vida, y describió a su heredero como alguien maduro. Tristán es un monstruo para leer, es un morro que sabe trabajar en equipo, le encanta la música, muy centrado, muy maduro, fuerte, te puedo decir puras cosas buenas. Ha tenido una fuerza de voluntad para salir de uno de los problemas más grandes del mundo, las adicciones. Al ser cuestionado sobre el tema de las adicciones, el cantante comentó que no daría detalles por respeto a su hijo. Es una pregunta que me hacen muy seguido, y Tristán está muy bien hace mucho tiempo. Es una prueba superada. Le prometí a mi hijo que no iba a hablar del tema por respeto. Finalizó. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos!